Así es, cuchillo arrojadizo de Randy ha vuelto más castroso que nunca. En su momento cuando salió era un dolor de huevos, pues ahora con tantas opciones y perks se mantienen las mejores opciones para hacer un desmadre en crisol y mantener rachas de forma constante y de forma segura. Porque si, su especialidad es estar de lejos, media distancia y reventar a todos con un time to kill bastante alto y que realmente va a beneficiar muchísimo tu KD. Así que si buscas tener buenas rachas y un chingo de bajas, esta arma es para ti. Como puedes ver en varios clips de fondo, el spam es brutal. Cuenta con 17 balas en el cargador, el cual puedes aumentar con modificadores, pero créeme, son suficientes para acumular hasta 3 bajas seguidas. Realmente se siente muy cómoda, es muy agradable y se combina obviamente muy bien con escopeta o función. Y bueno, esta arma cuenta con 260 rondas por minuto. Es súper rápida, súper eficiente y tiene un buen daño. Además, al ser de armazón agresivo, cuando tú recargues con el arma vacía, dicha recarga será aún más rápido. Pero al final veremos una build, la cual te ayudará a sacarle el máximo provecho. Dicho eso, veamos cuál es su mejor versión. Con la llegada de la nueva temporada, Blazing Boost tiene su descuento más grande hasta el momento. Un 20% de descuento en toda la página, utilizando mi código CIRZ5. Asegúrate de visitarlo y seguro algo te gustará. Además, la página cuenta con 5 estrellas con más de 32 mil reviews. Recuerda que ya está disponible el nuevo emblema exclusivo de Twitch. El cual puedes obtener al regalar dos suscripciones a tu streamer favorito. Si decides hacerlo conmigo, yo con gusto te daré un rico y delicioso saludo. Te dejo el link de mi canal fijado en los comentarios. Bien, la que yo estoy usando y la que me resultó increíblemente fuerte, es esta que tengo con respiración controlada, movimiento perpetuo, un cargador de munición de rebote y el cañón estriado forjado con martillo. Es un 4 de 5, porque respiración controlada no es mala, al contrario, es muy eficiente, pero creo que hay mejores opciones. Por cierto, mencionar que se consigue en crisol específicamente en competitivo, no estoy muy seguro si la da en 6 contra 6, no recuerdo, pero yo jugando competitivo para obtener el sniper me lo estaba dropeando y con aproximadamente 12 partidas obtuve 5 de estos. Ahora, como puedes observar en esta página, tenemos un montón de opciones, por lo cual obtener el gut roll podría ser una tarea complicada. En la primera columna, en vez de respiración controlada, me iría por cargador mortal. Y tú dirás, oye, Seid, ese perk es muy cliché, pero créanme, con esta arma consigues un chingo de bajas de forma consecutiva y como puedes observar en varias de las partidas, yo cargaba de forma inmediata, ya que su tiempo de carga es muy bueno y con el cargador vacío es más rápido. Pues bueno, aunque yo estaba cargando y haciendo bajas como loco, no estaba aprovechando ninguna ventaja extra. En este caso, kill clip o cargador mortal me otorgaría un 25% extra de daño por 5 segundos, ya que hace 47 crítico con cargador mortal pasaría a 59 crítico, lo cual te da una baja con 4 taps. Y si el enemigo está tocado, con 3 es más que suficiente. Y la ventaja es que como matas un montón, estás chinga y chinga a los enemigos y sin duda más de uno te va a odiar. Otro de los perks que se habla mucho es tiros en torrente. Y es que dice, los golpes finales o los de precisión consecutivos con otra arma mejoran la cadencia de disparo de esta arma por un breve lapso. Este perk podría funcionar, pero debes hacer un tiro crítico, puede ser con un arco, con una escopeta de posta. Inmediatamente cambias el arma y el scout agarra una super cadencia exagerada, lo cual no está mal. Mucha gente está mencionando este perk, ya que es la novedad, pero personalmente le sigo apostando a cargador mortal. Y bueno, dicho eso, la columna secundaria, yo lo llevo con movimiento perpetuo, porque por el simple hecho de correr te da 10 puntos de estabilidad extra, manejo y velocidad de recarga. Ahora, si lo acumulas por 2, o sea, sigues corriendo de forma natural, te da un 20 de estabilidad, 20 de manejo y 20 de velocidad de recarga. Y esta arma, al no tener mucha estabilidad, le beneficia un montón. El que yo tengo cuenta con este perk, y créanme, se siente increíble. Y al ser un arma con un chingo de cadencia, esto te va a ayudar a controlarla de forma eficiente. Y otra opción decente es impacto rápido, el cual al dar impactos precisos y rápidos, aumenta la estabilidad y la velocidad de recarga. Créeme, cualquiera de estos dos es una joya. Y bueno, sobre cargadores, chicos, sin duda, munición de rebote, 5 puntos de rango extra, 10 puntos de estabilidad, y en los cargadores puedes tener dos opciones, o full board para obtener 15 puntos de rango extra, aunque te baja la estabilidad, pero lo compensarías con movimiento perpetuo, o estrellado forjado con martillo, el cual te das 10 puntos de rango, y no te quita ninguna otra estadística. Obviamente, lo ideal sería una obra maestra de alcance, para sacarle el máximo provecho. De hecho, el que yo tengo tiene 48 puntos de alcance, y créanme, con este alcance basta y sobra. En mapas enormes, como corte de las viudas, jabalina desde lejos, fragmento, y cualquier distancia exagerada a la que estaba, el daño se mantenía de 47, por lo cual no vas a necesitar nada más que ese alcance. Además, mencionar que esta arma es muy divertida, te la pasas muy bien, y aumentas tu KD como si nada, ya que te mantienes lejos, te mantienes seguro, tú estás jodiendo sin ningún problema, y te llevas una escopeta para enfrentamientos cercanos. Créeme, es muy, muy, muy pinche castrosa. Ahora veamos una pequeña build. En este caso, es de daño cinético. ¿Qué necesitas para esto? Pues simplemente, dos apuntados cinéticos. ¿Por qué? Porque aumentas la adquisición de objetivo, o sea, significa que la bala tiene más magnetismo. Además, aumentas la velocidad al apuntar. La ventaja es que estos se stackean, por lo cual dos es una buena opción. Y como llevas escopeta, no es tan necesario ponerte adquisición para escopetas. En los brazos, te recomiendo, obviamente, alimentador cinético, y destreza cinética. Al principio te mencioné, que si tienes el cargador vacío, se recarga muy rápido, pues bueno, aún así, vale la pena, que si tienes 5 balas, o 7 balas, hagas una recarga, y alimentador cinético, te va a ayudar muchísimo, y este mod, te mantendrá siempre en juego. Y bueno, destreza cinética, no está de más, ya que tiene poco manejo, desenfundarla rápido, puede ser una buena opción. Y bueno, en el pecho te recomiendo, cinético inquebrantable. Te reduce el flinch, o el temblor, cuando alguien te dispara, por lo cual te mantiene enfocado, y con esto evitarás fallar algunos tiros. Igual, te recomiendo dos, porque se acumulan, y el beneficio es aún mayor. Ahora, si eres hechicero, te recomiendo 100% el aspecto aumento térmico. Este, como pudiste ver en algunos clips, tú consumes tu granada, y al estar en el aire, tu efectividad en el aire, aumenta un chingo. Y además, después de cada baja, aumento térmico se reinicia. Como puedes ver en este clip, yo lo tengo activo, estoy mate y mate, aumento térmico se reinicia, mi efectividad en el aire, es brutal, y como estoy moviéndome en el aire, movimiento perpetuo, también se activa, y tengo el x2 de este per, por lo cual la estabilidad está por los cielos, el manejo es muy alto, y la velocidad de recarga también aumenta, por toda la combinación que te acabo de mencionar. En teoría, en este momento, eres indestructible, y muy difícil de matar. Ahora, súmale cargador mortal, madre mía, el cagadero que hubiera hecho en este clip, y en este video. Lamentablemente, aún no lo tengo con dicho per, pero créeme, si lo tienes así, te va a encantar un montón. Y bueno chicos, esta es la recomendación, para sacarle el máximo provecho a este scout, que personalmente, se me hace una belleza, y se me hace muy castroso. Si te gustó el video, no olvides compartirlo, súper importante. Recuerda que esta temporada está farmeable, de forma aleatoria en crisol, por lo cual, si te interesa, te recomiendo que empieces ya, para encontrar el God Roll. Dicho eso, no olvides dejar tu like, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.